Seguimos con el casting Yo Que Soy Y volvimos a... No, 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 espera, espera, espera Vamos a hacerlo bonito Y no volvimos Ahí tú entras, ¿ya? Señores, contigo Seguimos con el casting Yo Que Soy La gente me raba, ¿eh? ¿Está bien? ¿Ya, señores? No los escucho Muy bien, muy bien Ladies and gentlemen Damas y caballeros Seguimos con el casting Yo Que Soy Y volvimos Muchas gracias a las personas Que siguen viendo este gran espectáculo No se le pueden perder Porque a continuación traemos A uno Acá dice ¡Uy, no! Este sí viene bien alimentado Ganador, no solamente del concurso de comedia Sino también Ganó el concurso de Mr. Músculo 2021 El aplauso para él Que ahorita lo van a ver ¡El aplauso, carambas! ¿Qué pasa con la gente? Espero que no se queden cautivadas con sus músculos Tranquilas, mujeres Porque este personaje que viene Se hace llamar Rodovela Con 50 años Desde Villamaría Hermano de Gran Cañita ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso para usted, maestro! ¡La pista es suya! Gracias Buenas noches, amigos Hola, si te damos la bienvenida, Rodo Bienvenido a Yo Que Soy Rodo, yo te conozco Pero la gente no Yo te conozco años Te conozco a tu hermano Conozco un poco de tu trabajo Rodo, ¿de dónde vienes? Villamaría ¿Cuántos años haciendo reír? 25 años en la calle Rodo, tú ya mangueas Tú eres profesional Bueno, sí, yo también ¿Sí? Claro Vamos a ver que nos tiene preparado Rodo De Villamaría ¿Tú me tienes algo que preguntar? Tú me dices yo que soy No te olvides Y yo te digo Pero es cómico ambulante Yo también quiero hacer eso No, solamente Yo también quiero hacer eso Solamente es para hombres Yo también quiero Es para hombres Oye Son 10 lucas, ¿no? 10.000 soles 10.000 soles Justo para hacer mi casa, viejo Usted cree que le va a alcanzar La puerta, que sea La puerta, lo que sea Pregúntame ¿Yo qué soy? Rodo, tú eres Cómico ambulante Gracias Señores, muchas gracias 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 por los aplausos Y gracias también por la oportunidad Que al menos los amigos dan A cada uno de nosotros Que somos los cómicos Y no es tan fácil Venir acá Hacerte reír Yo no vengo de acá Vengo pues amigo de Amazonas De un pueblito bien Bien chévere Vengo desde Chachapuyas Alucina Un sitio amigo que hace mucho frío Alucina que Mi vieja me levantaba 5 de la mañana Hoy Por mi madre 5 de la mañana De frente a agarrar agua Éramos tan pobres Que alucina que Mi vieja no tenía Ni leche Por Dios Mi vieja era flaquita No tenía Para lactar Había mi vaca Ahí mi vaca A mi gusto Mamaba Me prendía y ¡Prá! Ahí Feliz en mi teta la vaca Por mi madre Gordo estaba En serio Que la leche era natural Un día me fui a mamar Y no era la vaca Había sido el toro Por mi madre Que raro Dije esta leche Ya cambió de sabor Oye Es que oye Es que parece mentira Antes amigo Todo era natural Es que antes era diferente Antes amigo Había hasta valores ¿Tú crees que más antes Los niños amigos Eran educados? Más antes Un niño amanecía Papá buenos días Mamá buenas noches Abuelito buenas tardes Tío cabrón buenos días Qué lindo Ese muchacho Era educado para todo Mamá que hago El agua por los platos Barro traigo agua Ese muchacho era así Hoy en día ¿Tú crees que los hijos Amigos serán así? Hoy en día ¿Tú los mandas a barrer? No van Por mi madre A lo menos Hasta la otra Jerez Tronco Que tiene 15 años Los mandas a friar un huevo Todo yo Todo yo A mí nomás me mandas ¿Por qué no los mandas a él? Les mandas a atender su cama Se desinfla Por mi madre Es que hoy en día Pues amigo Ya no hay valores Hoy en día Los hijos Como bien Tú no has visto en el periódico Hijo mata a su papá Porque hace coherencia Por eso Tus hijos amigos Nunca debes dejar de crecer De chiquito Nomás tienes que matarlo Porque esos van a crecer Y te van a matar a ti Por mi madre Es que hoy en día Antes amigo era diferente Antes caramba Hasta alimentación ¿Tú no ves en el tiempo De los incas hermano? El inca más enano Medía 2 metros 40 Un brazazo Un cuerpazo Esos eran cuerpos Esos eran incas Mira estos incas de ahora Mira estos cuerpos hermano Mira a ver Alucina Oye mira Tupa Camaro Cuatro caballos No lo han destrozado Cuatro caballos hermano ¿Tú crees que yo Aguantaré cuatro caballos? Me pone cuatro conejos Me sacan las orejas Por mi madre Es que hoy en día amigo Todo cambia Hoy en día Los chicos son full perreo Tú no ves en la discoteca Eso Azótame papi Azótame Azótame Gritan todavía La otra es enferma Quiero más gasolina Oye yo digo Si tú quieres gasolina ¿Por qué no vas al grifo? Chapa la manguera Y te echas a tu gusto Claro Es que hoy en día Pues amigo parece mentira Todo ha cambiado Antes amigo Era diferente Hasta para bailar Antes amigo Las parejas duraban 15, 20 años Ahora estos muchachos Mira Se meten con una muchacha La embarazan Y se largan O no es así Y la mamá le dice María No te metas Con ese vago Todavía lo defienden Mamá yo lo amo Pero mi amor Es un joven marihuanero Ay mamá Si él fuma Yo lo voy a hacer cambiar Y si no cambia Bueno yo también fumaré con él Qué bravo La embarazan Y se mandan a mudar Por eso chicas caramba Tienen que Hacerse respetar Las señoritas Háganse respetar Porque hoy en día El hombre amigo Promete Promete Al final es ser arga O no es así Cuántas parejas Hoy en día Pues amigo Chibonas Oye Madre de familia Hermano Suéltame Voy a hacerte Un temita musical amigo ¿Está bien? ¿Se puede? Amigo Cuando te gusta por ahí El temita musical Chato Listo Suéltame la música Voy a hacerte Un aplausito Pues amigo Para hacer el temita musical Listo Gracias Salta de la música No sabía de tristezas Ni de lágrimas Ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de caricias De ternura Porque a mí Desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás Lloré Yo era muy feliz Yo vivía Yo vivía Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso Algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía Yo vivía muy bien Hasta que Hasta que Te conocí Ni la vida con dolor No te siento muy feliz Aunque con mi poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te debía amar jamás Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Hasta que Te conocí Comenzé a vivir La vida con dolor No te siento muy feliz Aunque con mi poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Gracias, gracias señores Por los abrazos Muchas gracias Gracias ¿Podré poner mi pellejo? Ponte, ponte Porque no voy a hacer que demoran De pulmonar a pulmonar A los pulmones Van a venir a moscas Mira Tú tienes muchos años En el arte Tienes una gran trayectoria Yo te conozco Has sido circense Como mi persona Tú eres una persona adulta Yo a tu lado Soy todavía un chivolo Yo creo que no soy No estaría justo Para catalogar tu trabajo Porque tú eres mayor que yo Pero sí Pero me permiten un ratito Pero sí lo que te digo Que hasta el más joven Tiene algo bueno Que aprender Y el más antiguo Nunca deja de aprender Todos tenemos Lo nuestro Me han hecho acordar Bastante al tío Tripita El mismo El mismo El mismo que el tío Tripita Lo mío movimiento Sí Engrañando Porque estamos pidiendo Tú ya eres profesional Tú ya mangueas Tú pisas escenarios ¿Ya? El remate Está muy gastado El musical Es el mismo De hace 30 años Te voy a dejar pasar Pero tienes mucho Que trabajar Pero mucho Mucho Que trabajar Solo esta primera parte Pasas Depende de ti Que avances Te lo digo así De mi parte pasa Pero estás Muy muy lejos Es un buen punto El que dice Yo recuerdo Ese monólogo Toda la vez He podido verlo Yo recuerdo Monólogo Que no he podido ver Y me gustaría Encontrar algo Más moderno Yo sé que exige Preparación De texto Escribir Es un gran trabajo Pero sí te exigiría eso Yo no escucho La gasolina Desde que estoy en secundaria Entonces Ya no escucho Chicas que escuchen gasolina Acá los traitones Como yo No más creo que Muchos recordaremos Eso No más renovar ¿No? Renovar Y sí Bienvenido Pues con las justas A la siguiente parte Cañita Prepárate más Seguimos Hey Muchas gracias maestro El aplauso Alguien por favor Oye A la gente le ha gustado A la gente le ha gustado O ha venido con familia Sí, sí Sí, tiene razón Lo ha hecho muy bien Pero ya Creo que hay que Modernizar los musicales Nada más Porque ahí Lo demás Está bacán Está chévere Solamente Hay que nada más Modernizarnos Nada más Como te dije Yo para tu edad No puedo yo Calificarte a ti Mami Tú deberías calificarme a mí Pero para la otra Tiene que venir Con más fuerza Hermoso bebé Al público Le gusta Lo más importante Que al público Le guste Muy bien Muy bien No No Pero si No 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 Al fin en todas las noches es el chiste correcto. Te voy a suspender. Vamos a presentar música de suspenso DJ. Al siguiente artista. Él es de Barrios Altos, mi barrio. Esa gente chévere. Esa gente lo máximo Barrios Altos. Valentino Reboredo con 18 años de edad. Desde muy pequeño le gustaba hacer magia con humor en las calles. Tiene tres añitos en la comicidad. Y viene a robarte una sonrisa y hacer que la pases bien. El aplauso para Valentino Reboredo. Por favor, caballero. Hola, hola, hola. Gracias. ¿Qué pasa, Valentino? ¿Qué alboroto me estás causando? No sé, creo que me conoces. Bienvenido. ¿Cómo se ha sido? Buenas noches. Para mí de verdad es un placer darte la oportunidad porque... Gracias. Eres uno de los Luquis que hablaba tanto. Tú sabes de lo que estoy hablando. Y ya no quiero andar más en el tema. De verdad, Valentino, sé que tienes talento. Gracias. Solo me tienes que preguntar... ¿Yo qué soy? Tú. Eres cómico ambulante. Señores, ¡una bulla mi gente peruana! ¡Ay, ay, ay! Esta noche quiero saber dónde está mi gente de Venezuela. Ahí está mi choma con chala bala chiquiluquia. Salen ustedes, ¿sí o no? A Venezuela. La palabra de la chica de Venezuela es diferente. Por ejemplo, cuando ellas te hablan, te dicen a la orden, ¿sí o no? Mi rey, a la orden, sírvase a la orden. ¿No, mi amor? Yo me imagino hacer el amor con una venezolana. ¡Chama! Hacemos el amor a la orden. Pucha, qué rico sería hoy. Las venezolanas te hablan bonito, ¿sí o no? Cuando te hablan, te lo juro que ellas te hablan con sensualidad. A la orden, mi rey, sírvase. ¡Chama! Tengo un cafecito. Tengo panetoncito. Así da ganas de comprarle. Pero una peruana cuando te vende... ¡Cantcha, cancha, cancha! ¡Cantcha, cancha! Uy, no te da ganas de comprar nada. Pero cuando te hablan, te hablan bonito. Pero no te vayas a sentir mal como mujer, por si acaso. Toda mujer es hermosa con el simple hecho de ser mujer. Tú te quejas. ¡Ay, las venezolanas son blanconas! ¡No te avergüences! ¡Ay, las venezolanas tienen así! ¡Tampoco te avergüences! Ella sabe por qué están así, porque allá en Venezuela está barato esa vaina de ponerse. ¡Tú junta tu plata, hijita! ¡Junta tu plata! Y te vas al doctor. Doctor, no tengo. Las venezolanas. ¿Cuánto? Ya, tranquilo, mamita. Cinco lucas. Le paga. ¡Pum! Él te pone. Hasta acá crece. Tranquila, vas. No quieres un doctor más. Hasta acá. Ya, si eres exagerado, doctor, hasta la nuca. Hasta acá. ¡Qué bonito! ¿No tienen acá? Doctor, mira. Parecen limones. El de frente te los convierte en sandía. Hasta acá. ¡Qué bonito sería si eso también hubiera para el hombre, si yo no! No tiene, no hay. ¿Qué sería? Doctor, mi mujer, pero se queja. Se va ahí con el beneco. Pero doctor, qué bonito. No, te pucúpes hijos, tranquilo. Hasta acá te crece. Qué bonito, pero no hay, hermano. Pero bienvenido a toda la gente extranjera. Hay gente que dice, ¡Ay, no! Los venezolanos se han venido a robar trabajo. ¡Mentira! En todos lados hay trabajo. ¿Quién vendía el limonado en el Perú? ¡Nadie! Venían los venezolanos, se iban cinco de la tarde al mercado, recogían todos los limones podridos que habían en el piso. Venían acá al río Rima, agarraban su agua del río y ahí hacían su limonada. Gracias a los venezolanos, todos los peruanos tenemos diarrea. Pero vale, mi amor, porque ustedes cuando venden, venden bonito. Yo me mandé un pleito con mi enamorada por una venezolana. Y no hice nada, hermano. Te lo juro que no hice nada. La venezolana estaba tranquila en la playa caminando con una caja. Y yo estaba a mi costado con mi germa y estaba caminando así, tranquilo. Y en eso pasa la chama, semejante cuerpo. Pasa una caja bien un grandazo y comienza a gritar, tetas, lleve chamo tetas a la orden. Oye, yo de sapo volteo y mi mujer me ha regresado de un cachetadón. Oye, terminé con ella y no sabía qué era esa vaina de tetas. Mi amor, ahora tú que estás acá, dime, ¿qué es esa vaina de tetas, mi reina? ¡Un helado! ¿Y qué le costaba decir helado? ¿Por qué tenían que decirle tetas? ¡Ah! Porque tienen forma de teta. Ah, mira, en el Perú tenemos un marciano que tiene forma de... Y no lo andamos cambiando de nombre. O sea, si yo voy a Venezuela, ¿cómo lo vendo? Pinchos, pinchos. Oye, hay pinchos en Venezuela. ¿Sí? Sí, hay, claro. Es que hablan diferente. ¿Allá qué es? ¿Pincho de qué es? De carne. ¡Este también! Una bromita, mi amor. Una bromita. No vayan a pensar que he venido solo. También he venido con mi otro compañero. Quiero presentárselo y también que el jurado también lo presente porque he venido en dúo. Solamente quería hacer esta pequeña entrada para que me conozcan más o menos. Voy a presentar a mi siguiente compañero. Quiero que lo reciban con la fuerte espalda a mi compañero amoroso. ¡Con ganas, hermano! ¡Vamos! ¡Eso! El amoroso, rapidito. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años, tío. Ok, dale, dale. Mucha suerte. No quiero cortarlo. Dale. Los presentamos. Los primeros TikTok que están de moda. ¿Qué suena? Ah, sí, señoras, señores. Vamos. ¿Qué tienes? Calambre, qué cosa. No vives, hermano. Tranquilo, cálmate. Cálmate, muñeco. El otro tema musical. Dizzy, ¿suena? Ah, sí. Suéltalo, DJ. Vamos. No voy a la moción, no voy a la moción, no voy a la moción. 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 Y si te enlí. Quiero que ocurre. Te voy a la moción. Te da mejor. No voy a la moción. No sé que lo que está. Apagando para ser bien, toda la vida me hace renegar. Espérate, espérate. No, no te quejes. Chamba es chamba. No puedes renegar. Trabajo es trabajo. ¿Qué pedo? Estás pegando en chamba. No, son gajes del oficio. Son golpes que te da la vida. ¿Qué prefieres? ¿La plata o el golpe? La plata. Estudia. Vuelvete profesional. Tengo una carrera. O si no, vuélvete taxista para que tengas varias carreras. No te puedes quejar porque chamba es chamba. ¿Qué prefieres? ¿La plata o el golpe? La plata. Aguanta. ¿Qué? ¿Te vas a quejar? Aguanta. Chamba, ¿eh? ¿Qué prefieres? ¿La plata o el golpe? La plata. Aguanta. No creo que... Perdón, charla de sus caras. ¿Qué prefieres? ¿La plata o el golpe? A tu vieja. ¿Qué? ¿Te vas a quejar? Aguanta, chamba. Chamba. Aparte, ¿qué prefieres? ¿La plata o a tu vieja? Ya, voy a poner la música. El pasito de Anita, ¿ya? Anita, señor, fuerte, palacito, vamos. Dizzy, ¿suena? Así, suéltalo, DJ. Dizzy, ¿suena? Así vamos. Suéltalo. Anita Santibáñez. Vamos. Amigo, ¿también es el tema, no? ¿También, no? Ya, listo, perfecto, vamos. Porque si no te gusta, tengo varios sitios. ¿Está bien? Ya, listo, mamita, cualquier cosa. El volumen. Amigo, te ves bien así, ¿ah? El volumen está bien, amigo. Párate, amigo, me antojas. Mira, Toretto, ¿cómo te mira? Te saborea, Toretto. Ahorita se para, te cortea. Vamos. Ahora sí, ah, suelda. Aprovechame. Fuerza, aplausito, regálale, pues. Con fuerza. Ya, ya, baila, 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 ya, ya. Ya, ya, baila, baila. ¿Puedes dejar de hacer hueco? Vamos, hacemos el primer temito musical. ¿Dici suena? Ya, así, vamos, 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 bebé. Cauce, ¿lo puedes hacer bien? ¿Lo puedes hacer bien? Hazlo bien. Métele ganas. Métele fuerza al baile. Fuerza. Fuerza al baile, ya. Dici suena, así, suéltalo a lo de nuevo. Paga, dicho fuerza, no que camine como androide. Mejor dicho, baila como mi hermana. ¿Sabes que mi hermana la Gini Fertini vale? Uy, espectacular. Como mi hermana, sabe, mamacita. Suéltalo, dici suena, así, vamos. Paga, al caso, mi hermana es mongolita, epiléctica. Mejor dicho, baila como una mujer, la que está de moda últimamente. Una ucraniana. ¿La ucraniana? Tú sabes que esa mujer es... Están de moda, pues. Que van a venir a buscar refugio. Claro, pues. Ya, como la ucraniana. Suéltalo, dici suena, así, vamos. Papá, porque está en guerra, viene como un metralleta. Mejor baila como tú quieras, ya. Pero métele gana. O si no, una mujer de Venezuela. ¿Sabes que una mujer de Venezuela es un potazo de aquí hasta la nuca? Esa mujer no parece mujeres, parece un camello. Bien quebradas. Como Venezuela. Suéltalo, dici suena, así. Dicho quebrada, no tropellada. Mejor hay que bailar, como se haga. ¿Cómo se haga? Suéltalo, dici suena, así, suéltalo. No, 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 no. Así, 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 así. Con este nuevo dejarás que las dos, 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 tres. Todo esto sale y ya vamos a bailar. Mira, aprende lo que eso sí te gustará. Es un poquito aquí con este baile vamos a aprender. ¿Qué hago, mi amor? ¿Qué hago, mi amor? ¿Qué hago, mi amor? ¿Qué hago, mi amor? ¡Hola! ¿Qué hago, mi amor? Quiero que choque y se sienta el boom. Quiero que choque y se sienta el boom. Quiero que choque y se sienta el boom. ¿Qué hago, mi amor? Deja, 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 deja. Hasta ahí nomás. ¿Qué no necesitan más? Señoras y señores Cuando veo tanto talento Junto a los dos, de verdad Hacen muy bonita pareja, Valentino Tú eres la promesa del futuro Agrávense bien este rostro Porque estamos viendo al futuro chino risas Agrávense bien eso Te falta mucho, te falta mucho No te levantes, pero te digo Te sobra talento Yo no entiendo por qué se demoraron en abrirte la puerta Bienvenidos los dos Para cada final profesional Quieren ver cómo cobran ¿Saben cobrar? El gorro, ¿qué tal les va? Vamos a ver, todo depende de ustedes El futuro chaggy y chino risas Se vienen con fuerza esa dupla No, no hay problema que se burlen Que se burlen, porque a la final A mí no me da vergüenza Este burlón, tío, yo no entiendo por qué la trae Este siempre es así, se burla de los otros Pero yo no me avergüenzo de ser el futuro chino risas No hay problema, es una promesa Pero más vergüenza me haría como tú ir a cualquier ciudad Y conocer hermanitos nuevos Eso me daría vergüenza Ya, un aplauso bien fuerte Señores Nuevas promesas, nuevos talentos, nuevas oportunidades Eso es lo que estamos buscando Nadie está seguro en los dos a categoría profesional Gracias, Pami, gracias Y tomamos de nuevo el programa Regresamos con fuerza, amigos Hoy día aquí en Yo que soy Yo soy cómico ambulante Tú eres cómico ambulante Somos cómicos ambulantes, hermano Nuestro deber es vender turrón toda la vida Vamos a presentar a estos artistas El día de hoy Se hacen llamar Los pitihuiners de la risa Desde Vía de El Salvador Con más de 10 años de trayectoria ¡Un aplauso para Los pitihuiners! Pausa, listo, señores Regálenme un aplacito con fuerza Vengan por el público con el ánimo Así como lo haya escuchado Álvaro Aurora Soy Marco Pitihuin De un gran cómico llamado Pitihuin ¿Listo? Realizamos el chocito a la cuenta de tren No he venido solo He venido junto con mi hermano No he venido junto con mi hermano Ha salido Él es mi hermano ¿Ya? Listo, lo vamos a hacer hermanito Tú sabes bien que Nosotros no trabajamos solo Trabajamos con una chica hermosa Mamacita Alta venezolana Cintura de cuchara Tete de vaca Poto de camión Hermosa Vamos a presentar, señoras y señores Directamente desde Venezuela Vamos a presentar a nuestra modelo Ella es Corina Riva de Nena Los aplausos, señores Para esta modelo Suelta a la DJ Y dice Y suena así Señoras y señores Nuestra modelo Tengo en ese hermano Tengo en ese hermano Así de calma Se trata Como ya hemos estado Somos tan desesperados No tuvimos que parquear Así es Bórralo, bórralo, bórralo Tengo con las manos A los lados Con el avioncito Con los ojos Chiquitín Con la tumba Aquí Ahí está ¿Qué ha pasado? Eso no es nada Yo también lo sé hacer Yo también lo sé hacer ¿Aseguro? Claro Listo A ver, suelta 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 Hazlo bien, por favor Si no el público Si lo haces bien El público te va a aplaudir Si lo haces mal El público va a agarrar piedra Y te va a lanzar en el cerebro 3, 2, 1 Suelta a la DJ Y dice Y suena así En principio DJ Por favor ¡Vamos! ¿Qué tienes? Ya, cálmate Ya ¡Mi ataque! ¡Su ataque! ¡Ataques! ¡Mi pastilla! ¡Su pastilla! ¡Pastilla! ¡No hay pastilla! ¿Qué hay? ¡Cápsula! Hasta la niña se sorprende de ti Parece una lagartija Oye, oye Yo no te voy a permitir Que le estés hablando así Tampoco que le hagas esos chistes Baboso ¿Ah? ¿Tú no sabes respetar? Acá está el jurado ¿Ah? ¿Tú no sabes respetar? ¿Tú no? ¿Tú no? Eso, eso No, no ¿Tú no sabes respetar? ¿Ah? ¿Él te ha dado la confianza? Está bien que seamos familia Pero ¿Él te ha dado la confianza Para que la hagas así? ¡No! No, dime, dime ¿Te ha dado la confianza? ¡Ya pasó! ¡Ya, ya! No, no ha pasado, baboso ¿Tú te ha dado la confianza? ¡No! No te ha dado la confianza ¿Es tu vecino? ¡No! ¿Es tu amigo? ¡No! ¿Es tu hermano? ¡Sí! ¿Pero te ha dado la confianza? ¡No! ¿Y para qué lo molestas? ¿Para qué me molestas? ¿Para qué lo molestas? ¿Tu vecino? ¡No! ¿Tu amigo de Facebook? ¡No! ¿Tu amigo de Instagram? ¡No! ¡¿Para qué lo molestas?! ¡Para qué molestas?! ¡Para qué molestas! ¡Para qué molestas! Gracias.